hola a todos bienvenidos una vez más a este canal mucho gusto me llamo ángel antes de comenzar no olvides apoyarme con una suscripción hoy les traigo un drama universitario y policiaco estoy hablando de rookie cops creo que esta es una de las primeras producciones originales coreanas de disney plus esta plataforma también se está apuntando a tener dramas coreanos para no quedar atrás de sus competidores es una historia de crecimiento personal que captura los desafíos el espíritu y la pasión de la juventud de los estudiantes de la universidad de la policía nacional de corea mientras los jóvenes experimentan los encantos y traumas de la vida tras convertirse en policías un caso aterrador se oculta entre los mandos que los afectará directamente no les voy a mentir con el primer capítulo tenía ganas de desertar pues la trama ya la había visto con police university pero me quedé a ver qué me daba y sinceramente manejaron los géneros muy bien tiene un 30 por ciento de vida universitaria un 20 por ciento de suspenso y acción y un 50 por ciento de comedia romántica este fue el debut del idol can daniel como actor y por esa razón este drama tuvo gran acogida por parte del espectador especialmente los fans de él si tengo que decir que habían escenas donde no me dio no me transmitió su actuación fue muy neutra pero también habían escenas donde me vendió el personaje estaba metido en él para hacer su debut lo hizo muy bien si siento que hizo falta la mano del director para guiar lo mejor pero el resto todo bien este drama también tiene un fuerte elenco formado por diferentes personalidades que le da variedad a la historia no sólo se trata de diversión y risas por parte de los estudiantes hay algunos hilos intrigantes en este drama como las diferentes muertes y casos que verás durante la historia el host es muy bonito la canción principal es bastante alegre sonorizaron muy bien los momentos de suspenso y de acción de tensión pero aquí viene lo interesante muchos lo han criticado por su parecido con police university que fue el año pasado y realmente sí y no tienen similitud como les explico si hay mención de la corrupción dentro de la institución y su abuso de poder pero el manejo de la trama es completamente distinta me atrevería a decir esta disney plus es mucho más jovial más refrescante de cautiva te atrapa police university aunque tiene su romance y su ligera comedia le pesa un poco más el suspenso esta de rookie cops es interesante y fácil de ver eso sí tiene bastante cliché está perfecta para aquel que busca de todo un poco eso sí no la recomiendo para los amantes del suspenso y el género policial no siendo más no olviden apoyarme con una suscripción activar campanita youtube compartir darle like y comentar para leer sus opiniones nos vemos en una próxima chao